Julio Llamer Rodríguez Reyes Julio Llamer Rodríguez Reyes nació el 29 de diciembre de 2000 en Loma de Cabrera, Dajabón, República Dominicana. Es un jardinero dominicano de béisbol profesional que juega con los marineros de Siares de las Grandes Ligas. Es compueblano de cuatro exjugadores de Grandes Ligas, incluidos Francisco Pérez, Jairo Labúr, Alexis Gómez y Rafael Fulcar, quien fue tres veces All-Star en MLB. El 2 de julio de 2017 firmó con los marineros de Siares a los 16 años, como agente libre internacional por un bono de $1.750.000. En ese año, MLB Pipelin lo clasificó como el prospecto número 10 en la clase de ese año, con tan solo 16 años. Varios equipos estuvieron interesados en el prospecto, entre estos los Yankees de New York que estuvieron cerca de convencerle, pero terminó firmando con los marineros. Julio creció siendo un gran fanático de las águilas ibaeñas de la Liga Invernal Dominicana y su jugador favorito era el fallecido José Lima. El nativo de República Dominicana hizo su debut profesional con los marineros en la Liga Dominicana de Verano, del nivel novato en el 2018. Jugó principalmente en el jardín derecho y en 219 turnos al bate, conectó 5 cuadrangulares y remolcó 36 carreras mientras colocaba la línea ofensiva. En esa temporada fue nombrado All-Star del Béisbol América de la Dominican Summer League y participó en un juego de estrella de dicha liga. Entre 2019 y 2021 jugó clase A, clase A avanzada y AA, viendo acción en esta última en 46 partidos, donde conectó 7 cuadrangulares y remolcó 26 carreras. Rodríguez es posiblemente el mejor prospecto internacional adquirido por los marineros, desde que el presidente de operaciones de béisbol Jerry DiPoto asumió el cargo en 2015 y también uno de los más promocionados en la historia de la franquicia, solo comparado con lo sucedido con Ken Griffey Jr., Alex Rodríguez y Félix Hernández. El reporte de scout que coloca Rodríguez en la tercera posición entre los prospectos del 2022 indica que tiene contacto 70, poder 65, corrido 55, lanzamiento 60, defensa 55 y overall 70. En el verano del 2021 fue parte de la selección dominicana de béisbol que ganó bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Rodríguez debutó en las grandes ligas con la más alta expectativa de los fanáticos de los marineros y el béisbol en general, uniéndose a la camada de super prospectos dominicanos que hoy en día atraen todos los reflectores de la MLB. Rodríguez debutó en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.